Gracias a la coordinación de esfuerzos entre las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y del Poder Judicial, en especial del OIJ y el Ministerio Público, un sujeto buscado por delitos de narcotráfico fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, cuando oficiales destacados en el puesto de la Policía de Fronteras en esa localidad realizaron la revisión de un carro que viajaba por la carretera Interamericana Sur con rumbo a la frontera con Panamá. Los oficiales fronterizos determinaron mediante una labor coordinada con agentes del OIJ de los cantones de Pocosí y el Cantón de Corredores que uno de los ocupantes del carro, quien es de apellido Chacón, era requerido por la Fiscalía de la zona de Huápiles. El sujeto era buscado por presuntamente infringir la ley de psicotrópicos, por lo que fue puesto a la orden de las autoridades judiciales para que éstas se encarguen de las diligencias que correspondan.